Es el momento del año para inscribirte o revisar tus opciones de Medicare y tenemos el plan para ti. ¡Corte, corte! ¡No es así! No estamos aquí para vender un plan. Queremos asesorar a nuestra comunidad. Bueno, yo decía que hay planes con cero copagos, hay servicios dentales, transportación... Claro, pero muchos planes ofrecen esos mismos beneficios. Lo que necesitamos decir es que estamos aquí para llevarlos de la mano entre la confusión de todos estos planes, ¿ok? ¡Acción! ¡Qué bueno! Ok, ya entiendo. Cuando conoces las opciones, puedes hacer la elección correcta. Hay más de 15 planes en el sur de la Florida y pueden causar confusión. Así que si estás por cumplir los 65 años o tienes Medicare, las madrinas te guiarán por todo este proceso. ¡Ahora sí! Si eres beneficiario de Medicare, llama ya al 305-MADRINA. Si de Medicare te quieres asesorar, en las madrinas puedes confiar. En las madrinas puedes confiar.